Estoy tomando un cafecito del Museo del Café El lugar es muy bonito, me lo dijo el tío José Existen muchas plantitas de lo que es un buen café Todo está muy elegante, el aroma y su buque Sus eventos culturales llaman mucho la atención Poetas, compositores le dan mucha distinción Este es un buen recinto con muy buena difusión Se presenta el más experto y también un novatón El café te inspira, el café enamora, el café te arrulla no importa la hora El café es de dioses y de los portales, te hace ser amable, cambia tus modales Estoy tomando un cafecito del Museo del Café El lugar es muy bonito, me lo dijo el tío José Existen muchas plantitas de lo que es un buen café Todo está muy elegante, el aroma y su buque Sus eventos culturales llaman mucho la atención Poetas, compositores le dan mucha distinción Este es un buen recinto con muy buena difusión Se presenta el más experto y también un novatón Estoy tomando un cafecito del Museo del Café El lugar es muy bonito, me lo dijo el tío José Estoy tomando un cafecito del Museo del Café El lugar es muy bonito, me lo dijo el tío José Estoy tomando un cafecito del Museo del Café El lugar es muy bonito, me lo dijo el tío José El lugar es muy bonito, me lo dijo el tío José